¡Hola amigos! ¡Esperamos que estén súper bien! Nosotras somos... ¡Maimo! Y hoy voy a saludar de... ¡Tipo de mamás! ¡Ahora sí vamos a empezar! La primera madre que vamos a hacer es esa madre que... ¡No entiende nada sobre las redes sociales! ¡Ay, me pone tan nerviosa! ¡Vamos a ver un ejemplo! ¡Ostras! ¡Tengo de mi teléfono al revés! ¡Ostras! ¡Mamá, ¿qué hacías? ¡Ay, justo llegaste para que me explique este teléfono nuevo! ¡No sé cómo se usa! ¡Primero principal! ¡Esperá! ¡Primero principal lo tenés al revés! ¡Y segundo lo tenés! ¡Ay, no! ¡Se va a creer! ¡Cómo es hasta el... ¡Nachete! ¡Yutoyete! ¡Ga! ¿Qué es? ¡Nachete! ¿Qué es esto? ¡Instalar! ¡Plícame! ¿Cómo se da like? ¿Sí? ¡Like! Esa cosa que pone el dedito así. ¿Cómo es? ¡Fasebu! ¿Dónde está Fasebu acá? ¡Decime dónde está Fasebu! No tengo la aplicación, mamá. ¡Fasebu! ¡Decime, amor! ¿Cómo está? No tengo la aplicación acá. Tengo... ¡Que me digas cómo se utiliza ahí! ¡Ay, pero no! Tengo al revés el teléfono, pero mirá qué bonito. ¡No! ¡Es así, querida! ¡Doc! ¡Por eso Instagram te estoy pidiendo Instagram! ¿Podés ir a buscar algo para tomar que me estás taladrando la cabeza, querida? ¿Cómo me explicas? ¡Yo te taladro la cabeza! ¡Uy, Dios! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, la mamá que les voy a explicar ahora es la mamá chancla o la mamá ojota o chancleta. Es la que te persigue con la ojota cuando te portás mal. Te rebolás con una ojota o algo así. ¿Vamos a ver un ejemplo? Morena, ¿podés ir al kiosco, por favor, a comprar un litro de leche? Ay, mamá, andá vos. Ni ganas de ir. ¿Estás segura? Eh... ¡Ay! Una de las madres que vamos a hacer es la inteligente. Que creo que para los hijos está muy bueno, va, por lo menos para mí. Porque te ayuda en todo. Vamos a ver un ejemplo. Mami, ¿qué hago esto? Me lo explico en las fracciones. Pero dame que yo te lo hago, ¿ves? Esto es muy fácil, hija, fíjate. Con este. Ah, bueno, con este, con este. Bueno, escucha, pero sí, hija, mirá. Vos tenés dos cuadraditos y te dice tres cuadraditos y te dice cuatro. Tenés que pintar los tres y los de abajo cuatro, ¿entendés? Claro. Bueno, te lo hago yo. Vamos por el punto uno. Y ahora vamos por el punto... Sí, sí. Si se hicimos el punto uno, vamos por el punto dos. Tenemos la raíz de cuatro. ¿Cuál es la raíz de cuatro, hija? No sé. ¿Estás fijando en la calculadora? No, no, no. No hay problema, igual. Porque yo soy inteligentísima, así que sé todo. Bueno, ya me lo hiciste, mami, gracias. Sí. Bueno, la madre que vamos a hacer ahora es la madre perezosa, a la que no le gusta hacer nada y que te lo pide todo a los hijos. Vamos a ver un ejemplo. Hija, vení, te necesito, es urgente. Pará, mamá, estoy haciendo tarea para mañana. Vení, después lo seguís. Voy, voy. Hija, vení, te necesito para que me alcances el control del tele, está ahí. Mamá, ¿vos me estás jodiendo? Lo tenés al lado tuyo. Dale, hija, que mamá está vieja. Dale. Ay, toma, mamá. Me tengo que estirar, hija. Ay, mamá. Ay, gracias, mi sol. Ahora, vamos a hacer una de las mamás que todo lo relaciona con su época. Todo. O sea, estamos en distintas épocas, ¿por qué lo relacionás con tu época? Vamos a ver un ejemplo. Má, ¿puedo salir a bailar mañana? Esperá, hija, que no te escucho. Dale, vení. Ahí voy. A ver, hija, ¿para qué me necesitas? Tan importante que estoy cocinando la torta de tu abuela. Perdón, perdón. Antes de que me digas lo que necesitas, la pata abajo. Porque llegás, en mi época llegabas a poner las patas arriba del sillón y sabés dónde te mandaban, ¿no? Perdón, le estoy diciendo que las patas abajo del sillón. Ay, que soy muerto. Perdón, vos me estás faltando el respeto a mí. ¿Vos sabías que si en mi época hacías eso, te agarraban así los pies y te cerraban en tu pieza? Ay. Bueno, dale, mamá. Bueno, ¿para qué me preguntabas? Te estoy diciendo que mientras estás hablando conmigo no puedes estar en la computadora. Porque vos sabés que en mi época... Ya entendí que en tu época no existía, ya entendí. Bueno, ¿para qué me estaba llamando? A ver, tanto que me rompiste, digo... ¿Me dejás ir a bailar mañana a la noche? ¿Vos sabés que si yo le preguntaba eso a mis padres en mi época no te dejaba salir ni ahí? Y ahora menos. Ni siquiera con amigas. No, mamá. ¡Mamá! Bueno, la última mamá que vamos a hacer es la que siempre te dice que no. Que no, que no y que no. Siempre. Siempre. Siempre que no. Pero a veces, el no de las madres nos beneficia. Porque de tanto decir que no, se confunden. Vamos a ver un ejemplo. Mami. ¿Qué querés? ¿Mañana pudiera la casa una amiga? No. Mami. Encontré una red y se la puedo comer. No, pero gracias. Mami. No. 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 Bueno, amigos. Hasta acá el video de hoy. Esperemos que les haya encantado el video. No se olviden de regalarnos muchos, muchos, pero muchos ladrones. Comentar. Y... ¡Renuncio! Bueno, amigos. Hasta acá el video de hoy. Esperemos que les haya encantado el video. No se olviden de regalarnos muchos, muchos likes. Comentar. Y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Chau!